Vale, pues esperamos que os lo hayáis pasado muy bien. Esperamos. ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Bien! Bien. ¿Habéis aprendido algo? ¡Bien! Bien. Vale, pues básicamente esto era lo que teníamos que ofreceros hoy, mañana más. Os dije buenos diamantes, ahora os digo buenas tardes. Bueno, esto lo hemos montado unos cuantos de organización, que son los que estamos aquí. Nos han ayudado todos nuestros petos naranjas, que son todos los que están aquí. ¿Alguna gente tiene un poco de asiento? Por supuesto, le tenemos que agradecer el que hayan estado aquí y que nos hayan contado de todo desinteresadamente a todos los de aquí, que han sido muchos. A vosotros, por haber estado aquí, también nos tenemos que dar un aplauso. Y como no, tenemos que ofrecerle el dinerillo a los que nos han ayudado a todos los petos naranjas. Si veis el horario ahora, tenemos un cielo del día, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y después tenemos una after party. Esta noche hay fiesta. No tenemos organizado una decena, así que os podéis juntar como queráis y hacer lo que os dé un poco la gana para esto, lógicamente. A partir de las 10, vamos a meterlo en un sitio que se llama La Casa del España. Si entráis en la web, vais a ver que tenéis ahí el mapito. Está al lado de la cuadrilla de Sevilla. Aparcarse es lo difícil como siempre. Y es un sitio donde esperamos estar bastante agravados. ¿Vale? Aunque tenga piscina, no os lleve un bañador, no hace falta. Lo que sí es que llevaron las acreditaciones, porque con la acreditación os pondrán una pulserita, las copas serán un euro más alto. Eso es lo que hemos conseguido. A partir de eso, vamos a tener un pequeño reservado para la gente de la web, por lo menos durante las primeras horas de la noche. Así que vamos a poder estar ahí un poco más tranquila y charlando. Mañana, mañana esto sigue, como esta noche nos vamos a hacer parte. Mañana empezamos a las 11. ¿Vale? Así que, si nos acostamos sobre las 6, podemos dormir unas 4 horas, venidnos bien. Por lo menos, no lo que se hace. Mañana, ¿qué se hace? Mañana hay mesas de trabajo. Son las mesas de trabajo de comunidad. Y lo que hacemos en este día es aprender a colaborar entre nosotros, con WordPress, y sobre todo conocer a la gente con la que hemos estado hoy, poder hablar de tú a tú y hacer muchísimos, muchísimos contactos que nos van a servir para el futuro. Porque ya lo comentaban, la comunidad colabora. Y el conocer a la gente que te puede ayudar en un proyecto hace mucho. Siempre decimos que aunque tú estés trabajando solo, tienes muchísima potencia por la gente a la que conoces y la que tienes. Así que, no debéis pasar la oportunidad. Y de verdad, que lo esperamos mañana. Mañana también, pues, el mismo sistema de hoy. Hay comida, hay de todo. Estaremos aquí, no creo que estemos hasta las seis, porque es un poquito que tenemos más. A cinco portaremos. Más o menos igual, ¿no? Vale. Esto. Mañana no se entra por esta puerta. Se entra por la otra puerta del colegio, que es la puerta del colegio normal, por donde entran los niños normalmente. Que si hoy hemos entrado por este lado... Bueno, pues... Algún día... ¿Has salido? Ahí hemos... No, ¿hay que entrar? Sí, sí, ahí, ahí. Vale, pues... Da igual. A ver, el colegio de la parte es suficientemente pequeño para poder darle la vuelta. También hay que entrar con el colegio de la puerta del colegio. ¡Ja, ja, ja! Pero no hay que entrar. ¿Por qué? ¿No? ¿Por la de abajo, ahí? Sí. Sí, la de abajo. Sí, es la de... ¿De la de abajo? ¿Por qué sería la de abajo? Sí. Es por ahí. ¿Para que sale al patio? Sí, por el patio. ¿Para que entra al final? ¿Está metá al patio? Yo la diría. Y como diría John, a World of Time, o sin, o como se diga. La siguiente boca en cada uno de los días será la boca de Granada y sus encendadores lo van a presentar. Lo que vamos a ver es en Granada, que es el momento que se va a vivir. Es el momento bien. Un momento que viene a más, porque estamos todos a ser un leino. Por favor, gente de Granada, que suba. Hay gente de Granada por aquí. Y muchas gracias. Cuando termine Ángel, no os escapéis. Vamos a hacer las fotos, ponemos muchas fotos, ¿vale? Vamos a subir aquí en el momento, nos hacemos una foto todos, ¿vale? ¿Vale? Muchas gracias, María del Raza, por dejándome ir ahí en el escenario. Y... Y esto va a ser un poco relacionado con lo que decía esta mañana Roberto, el chiclanero. ¿Por qué se acerca a él? Tiene un problema. Entonces, ya sabéis que hay WordCamp en Granada, ya lo he dicho esta mañana, pero hemos pensado, yo estoy un poco en representación de Frank Claude, que es el que se acerca un poco más, yo me acerqué a Frank y al final viene unitario la otra vez a la mierda, ya, a la mierda. Total, que hemos pensado que... pues que Rafa abriera la página de venta de entrada de la WordCamp Granada y que lo hiciera ahora. O sea que... que se quiera darle y se publica en este momento. Un abastecamiento de Sevilla-Granada. Estamos súper calados. Muchas gracias. Gracias. Si quieres, me agradezco a la gente que puede poner la web de WordCamp Granada. No sé si alguien quiere... Dice, pero aquí es guacam y polla. Pero aquí es guacam y polla. La fecha... Ah, es que igual sale. Ya se moviendo. Está cargando, está cargando un poquito, un poquito para allá. No ha quedado, sí, no ha quedado uno súper, súper chulo. Ahí hay tiempo. Pero no tardéis que ya no están pidiendo esa nueva. No sé, en serio. Mirad, mirad. Así que, oye, nada, si se ha publicado. Sí, 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 está. Antes estaba. Bueno, muchas. 17, 18 de noviembre. A mucho tiempo. Bueno, igual a como de tres días. Igual a como de tres días. Con un día más. A ver. Ahí vamos. A los pequeños. A. 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 Gracias.